El que estás riendo fuertemente a la izquierda, ese soy yo. No lo he dicho, yo soy primo carnal de su padre. Mi primo Alejandro y yo llevamos muchos años yendo juntos al fútbol. Hemos pasado buenas tardes con el Alavés y hemos pasado malas. Y solíamos decir, el mendizo roza, donde se sufre más que se goza. Esa chiquita para la edad que tiene trabaja demasiado. O sea, entonces mi padre, que no era de soltarme mucho, pero dijo, oye, pues hay que soltar a la hija un poco. Y con esto, ya digo, en Danxerenia fuimos, fíjate, en aquel tiempo, en un coche que venía la hija de Franco a Vitoria en ese coche. ¿Qué pasa? No queréis igualdad. No tenéis por qué pedir ayuda. ¿Qué ayuda ni qué narices? A mí me decían que yo, esta chiquita tiene muy mala hostia porque yo enseguida, yo no me callaba. Yo no era de las que me callaba. ¿Qué tendrían? ¿Tres o cuatro añicos? Por ahí. Y esto es en un campo, si no sé si era el huerto. Era el huerto, yo creo. Y era cuando vivía el abuelo, que el abuelo se llamaba Andrés. Y entonces tenía un vergel. Era un vergel. Son personas que hacen mucha vida social en la calle, ¿no? Y a veces te llama la atención porque dices, a ver, esta gente no trabaja, esta gente de que vive, esto no lo encuentras con mucha lógica, ¿no? Y Merche Herrera, esta era de los vinos Herrera, y tenían un sótano. Cuando la guerra tocaba la sirena en la meta, y me acuerdo de, era una niña, porque te ponían una manta y bajabas allá. O sea, al sótano aquel no se te decía mucho a esto, pero bueno, olía vino y estaba bien. Y entonces, pues eso, íbamos allí con mucha ilusión. El Ría de Reyes para nosotros siempre ha sido muy ilusionante. Tanto en la caja, como antes, cuando se levantaban los niños, ¡ala, a ver lo que hay! Mi hermana prácticamente nos criaba casi también, porque ella se hacía responsable, pues salía del colegio y enseguida darnos el biberón. Nos cuidaba, porque mi madre tenía que ir al campo, porque mi padre no podía trabajar, era mutilado de guerra. Y ayudaba y colaboraba, pero el mayor trabajo lo llevaba mi madre. Bueno, echábamos una partidita a las noches. Y no sé en qué pueblo, esta de la derecha, dice, yo creo que esta noche tenemos que cambiar de pareja. Y estábamos en una tienda, y nos miraron a todos diciendo, tenemos que cambiar de pareja. Decía, de pareja, de juego. Pero la otra vez me dio de enterarse que era de pareja. Y nos miró con una cara. Y a mi abuela siempre la vi de negro, con el pelo blanco y un moñico que llevaba atrás. Siempre la vi así. Y, ¿qué va a decir mi abuela? Pues yo sé que me quería mucho. Pues como fue mi madre, que también fue muy cariñosa con los nietos. Pues mi madre, y yo me acuerdo a mi madre también, que bailaba con los nietos. Ponía allí una canción de los pajaritos y era todos los nietos allí a bailar en el pueblo allí. Sí, sí, me acuerdo. Y mi abuela, fíjate, en casa no me reprendía ni me acuerdo de mi abuela. Es algo que se me ha quedado muy grabado. Y decirme, pero ¿qué horas son esas de llegar? Hay que ir a la hora de la comida y hay que estar en casa a ciertas horas. Y no he tomado una pastilla en mi vida. Bueno, una vez. Que en vez de dormir mejor, dormí peor. Ahí estamos en la entrada de una mina. Hicimos un viaje a Bolivia, porque allí teníamos a nuestro hijo David. Que la vuelta me quedaba en diez. Hicimos una parada y nos pusimos a llorar los dos como tontos, porque se nos marchaba el hijo. Me quedaba en diez. Sí, sí. Me quedaba en diez. Sí, sí.